La gente se pregunta, ¿qué es lo que se ve? Son los estudiantes en la calle otra vez. Hermanos venezolanos, únete a la lucha pacífica y legítima de los estudiantes. Aquí está la sociedad civil, los partidos políticos, los obreros, los trabajadores, las amas de casa, las abuelitas, las madres. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Viva la Luz, ¡viva la Luz, ¡viva la Luz, y bien! ¡Fuera la Luz, fuera la boca, que invita!